Los de Playa de Ana, Alegro, Casa Colonial, los hoteles Biceló, el español, Biceló, Biceló, los hoteles Viva, Viva, hay uno en cabarete, ¿no?, de Viva? Sí, hay uno en cabarete, en cabarete hay dos, todo incluido, sí, todo incluido, sí, otro aquí y uno en Zamaná, en Zamaná, en la península, y aquí está también Victoria, es Mon Rojano, está en Plata Pilis, está Plata Pilis, está aquí el Mar Paraguay, Hay uno en Campaná y otro ahí, están para abajo. Pues lo que decía la discoteca y este del casino Galicia. Sí, ahí todo. Lo que no van es dominicano, hay clientes, la mano solo para los clientes del hotel. Claro, no, sí, sí, está cerrado. El casino es muy bueno. Me voy a pensar a diario cómo hablar con Dios. Y te meto en el cuerno de tu cuerpo.